¡Primer round! ¡Un buen cross! ¡Buenas peces! ¡Buenas peces! ¡Buenas peces! ¡Buenas peces! ¡Buenas peces! ¡Buen combate! ¡Buen combate! ¡Buen combate! La bandera de Argentina en la parte frontal y atrás. ¡Primer asalto del combate, señoras y señores! ¡Sacando la mano derecha ahí, Enix! ¡Usando el ring de manera circular la combinación de manos de Alanix en este primer asalto del combate! ¡Muy bueno! Enix con 317 rounds en total en el campo rentado. Muchísima experiencia para este argentino de Dolores, Buenos Aires, que ha boxeado en Bolivia, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Rusia, Puerto Rico... ¡Qué buena mano! Este joven de 29 años, muchísima experiencia, ya lo vemos recorrer el ring con buenos pasos y manteniendo bien la distancia, intentando que no llegue las manos de Ezequiel. Izquierda rápida. Domina el combate. Alanix. Se nos subió el nivel técnico, ¿verdad? Por completo. Total. Un rato hacia acá. Muy bien. Como comentaba, bien parado los dos boxeadores. Tiene mucha experiencia Enix, sin duda, y Alanix también es un buen boxeador. Ahí está. Si bien agarró el centro de Ezequiel. Ajá. Uf. Estuvo complicado ahí el cruce, eh. Cuidado. Buena guardia. Parado ahí Alanix. Algo vio Alanix a los ojos de Enix, porque conectó unas manos y se le fue arriba enseguida. Buen round. Primer asalto del combate. Excelente upper cut. Un minuto rectante. En este primer round. La izquierda. Está el intercambio de golpes. Lancho de derecha. Pie izquierdo de... La máquina, la Alix, es el que lleva... Lo domina. El ritmo. Ahí está, mete la derecha. Ahora saca a la izquierda. La domina. Cuidado. Eso. Saca a la izquierda ahora. Enix. Está lindo. Un buen referente. Cuidado con la cabeza. El intercambio de golpes nuevamente. Un buen round. Bien movidizo en este primer asalto Enix. Muy bien. Pero aún así es Alanix el que busca tomar el control, el centro del ring. ¡Oh! Y queda potente de Enix. Con la contragolpes. Directo al rostro, señores. Con buen voltaje este primer... Segundo round. Comenzó. Cuidado ahí. No hay caída. Bueno. Un buen cross. Segundo asalto del combate. Plento semestelar pactado a 8 rounds. Un buen boleado. Se mueve bien. Enix se desplaza bien por el cuadrilátero. Y cuando conecta también lo hace de buena manera. De forma contundente. Se planta en sus pies a pesar de que se está desplazando constantemente. Pero para intercambiar y conectar sus golpes lo hace siempre bien plantado. Cuidado que esto se acabó. Cuidado que esto se acabó, señores. El knockout del año en el boxeo argentino, señores. ¡Wow! Muy bueno. Se acabó la pelea. ¡Qué knockout! No, no, no. ¡No, no, no! Alto voltaje, los 120 voltios. No sé por qué dejaron que se pusiera de pie tan rápido, señores. ¡Claro! Y ahora sí, señores. El fallo de esta contienda es ganador por TKO a los dos minutos. 20 segundos del segundo round. ¡De Dolores! Es... ¡Juny! El potro... ¡Eni! ¡Juny! 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 ¡Juny!